Fuerte el aplauso para ella, les voy a regalar un tema de esta noche. Y yo me voy a quedar aquí, ¿te vas a dar coro? ¿Quién me da el coro? Hola. ¿Quiere? Paola. ¿Estamos? Sube. Fue difícil entender que ella no me quería. Lo sabe. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Vamos. Fuerte, fuerte. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete en un bolachete, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aferrar, como amar a una mujer. ¿Qué vas a entender? Si tú no entendes nada de nada. Y bien, fue difícil entender que ella no me quería. ¿Qué gran error haberme entregado tanto a ti? Fui cayendo en cada una de tus flores y mentiras. Pero señor, ya sé que tú no me querías. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, borrátete, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haber entregado tanto amor a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡Buen día, aplauso! ¡Buen día, aplauso!